Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Carlos Fuentes, tal vez uno de los escritores más conocidos y reconocidos de México, no solamente al interior de nuestro país, sino también internacionalmente. Carlos Fuentes vivió su infancia entre Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos, México justo en las vacaciones y accidentalmente nació en Panamá. Esta vida tan internacional y cosmopolita que tuvo desde su infancia se debió a que su padre era un diplomático bastante reconocido. A los 16 años, Carlos Fuentes se instala por fin en la Ciudad de México y estudia Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que su padre le había dicho que los escritores en México se mueren de hambre. A los 26 años, ya con una carrera conocida de escritor, de joven escritor, publicando en muchas revistas, participando de la vida pública del país, publica su primer libro, un libro de cuentos, Los Días Enmascarados. Un libro en donde los relatos que contienen pasan por diferentes universos como el surrealismo, la sátira, la historia, lo urbano, lo fantástico y hasta la ciencia ficción. En ese libro se encuentra uno de los cuentos, de mis cuentos favoritos de Carlos Fuentes, que se llama Chacmol. Es la historia de Filiberto, un funcionario público que es fanático de la cultura prehispánica. Entonces, se dedica a encontrar figuritas por la vida y un día le dicen que encontraron por fin una figura de Chacmol que es muy parecida o muy semejante a los originales y que debe ir a comprarla. El relato de este enfrentamiento con un dios prehispánico es sumamente divertido y atractivo, es fascinante y es difícil de soltar. Yo recomiendo siempre la entrada a Carlos Fuentes vía sus cuentos, pues me parece que son muy fáciles de leer y también muy atractivos para cualquiera que tengamos pequeños indicios de la cultura mexicana. Este escritor que había publicado a sus 26 años un libro de cuentos así de interesante, era ya una joven promesa de lo que vendría después con obras tan importantes como la región más transparente. A Carlos Fuentes se le reconoce sobre todo por ser uno de los novelistas más importantes que ha tenido México en diferentes épocas. Recordemos simplemente que Carlos Fuentes es, digamos, el representante de lo que el mundo literario y también la industria llamó el boom latinoamericano, en donde estaban de Argentina Julio Cortázar, en donde teníamos a Mario Vargas Llosa por parte del Perú, al gran Gabriel García Márquez desde Colombia, y el representante mexicano, el representante que se presentó con esta novela portentosa, novela total, que contaba de un México revolucionario, de un México que se instalaba en el desarrollo, en ese cambio loco que estaba teniendo nuestro país, pasando de la Ciudad de México a lo que después sería el DF, está presente en la región más transparente, tal vez su novela más conocida. Mi relación con Carlos Fuentes fue desde muy joven muy difícil, puesto que en la escuela me habían dejado leer desde la secundaria y la preparatoria muchas veces la muerte de Artemio Cruz, una novela espectacular que recomiendo a todos ustedes y que sin embargo para mí fue muy difícil leerla y valorarla como debía hacerlo, ya que a veces la educación formal nos va vacunando contra la literatura y contra muchas otras cosas más. Yo tuve el accidente, el error, el problema de ser vacunado contra Carlos Fuentes y contra su portentosa novela de la muerte de Artemio Cruz. Sin embargo, poco tiempo después me fui acercando a sus cuentos, leí Chacmol, leí Aura, leí aquel cuento donde a una mujer le sale de la pierna una orquídea, un cuento excepcional, y mi acercamiento y mi conocimiento de la obra de Fuentes fue haciéndose más por gusto que por la obligación. Hay que quitar ese velo de santidad, hay que quitarles el altar a los clásicos de la literatura y recordar que son personas o que han sido personas de carne y hueso y que sus cuentos y que sus obras son lo que trascienden, que es lo que es fantástico. Yo recomiendo que se acerquen a la obra de Carlos Fuentes, que si es la primera vez que van a leerlo, se acerquen a sus cuentos, que si se ponen a leer esta noche Aura, seguramente mañana estarán por el Centro Histórico buscando ahí en la calle Don Celes una habitación donde se esconde una gran historia. Acérquense a la obra de Carlos Fuentes, que es acercarse también a la historia de México y a la historia de la literatura, el arte, la política y la diplomacia de nuestro país.